Música Por más de 7 años, el proyecto de desarrollo participativo integral rural de Partir, desarrollado por 3 docentes e investigadores de la Universidad Nacional Agraria, en conjunto con otras instituciones, mostraron a la comunidad universitaria la contribución que los universitarios ofrecieron a las comunidades rurales de nuestro país. Sí, el proyecto de Partir viene trabajando desde el 2007, mucho más antes, ya habíamos estado enfocalizados en algunas de las comunidades, al inicio estuvimos trabajando en el Castillito, en la Sabana, posteriormente bajamos a Malacató y en Granada, tuvimos esa experiencia, producto de esa experiencia, buscamos financiamiento para otro proyecto, que en este caso es el proyecto de la FAO, que financió el estudio de la conservación del Teosín, no el de Nicaragua. Posteriormente seguimos buscando un buen financiamiento y es cuando APIR logra financiar uno de los grandes proyectos, un proyecto de más de medio millón de dólares, en el cual está trabajando la Universidad de Austria, Boco, la Casa de los Tres Mundos y el grupo de Partir, y en este caso la Universidad Nacional Agraria. Este proyecto inició gracias al apoyo que brindó a la Casa de los Tres Mundos para buscar alternativas productivas en las comunidades de Los Ángeles, municipio de Malacatoya. Nosotros en un momento del desarrollo de Los Ángeles, llegamos a un impasse, llegamos a un punto donde nosotros no sabíamos cómo seguir. Teníamos una finca que estaba vecino del pueblo y nosotros queríamos hacer agricultura para generar plazos de trabajo, pero no lo logramos, fracasamos. Entonces, lo más lógico para nosotros era acercarse a la Universidad Agraria y pedir apoyo, y así llegamos. Entre los objetivos de este proyecto, está buscar soluciones concretas en las comunidades utilizando metodologías participativas, donde los estudiantes y productores son los personajes principales. Nosotros tratamos de integrar técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. En las cualitativas utilizamos entrevistas en profundidad, se utilizan herramientas para diagnósticos de fincas, como finca actual, finca soñada, finca como sistema, se utilizan FODA. En la cuantitativa, contamos principalmente con el uso de la encuesta. Este modelo permitió que los estudiantes desarrollen destrezas y habilidades para dar a conocer las mejores soluciones a los problemas que sufren los pobladores en estas comunidades. Cada pareja de estudiantes, porque se forman equipos de dos, un hombre y una mujer, viven en la comunidad. La familia se encarga de hacerles la comida, ellos salen a trabajar a la finca, incluso algunos ordeñan con ellos en la mañanita. Los estudiantes la catalogan de exitoso, ya que ellos se dan cuenta de la realidad que tienen las familias campesinas. Ellos conviven durante 15 días en el campo, y posteriormente se dan cuenta de la realidad que existe en el campo, y posteriormente tratamos, basado en las prioridades que ellos presentan, tratar de llevar el conocimiento de la universidad con las diferentes facultades y compartiendo con las comunidades su conocimiento también, porque ellos también manejan mucha, tienen mucha experiencia en muchos de los campos de la agricultura. Las recomendaciones que los estudiantes presentaron fueron realizadas según las necesidades que presentaban los productores en cada zona. Por ejemplo, la parte ecoturística, hemos detectado algunas especies silvestres, con alto potencial, como es el caso del teosinte para uso como forraje, el tomate silvestre que se puede utilizar de manera directa, el uso del tonquaz como una excelente alternativa para hacer almidora, que ya se está utilizando y trabajando en China, que es un producto muy importante y de muy buen sabor. Esas son unas de las grandes bondades que han tenido los diagnósticos, porque con los financiamientos que tenemos nosotros, los recursos de la universidad y de la población, tratamos de resolver algunas de las prioridades que ellos tienen y que eso sea sostenible. Gracias a estos proyectos que desarrollan en el Departir, muchas familias ahora tienen nuevos conocimientos que les permitirá obtener nuevos rendimientos en sus cultivos y una nueva expectativa en sus vidas.